Latino Gang Gang, Nio, AM Remix, Let's Go Tú eres la número uno, y como tú no hay dos, yeah Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de ace Son siete los pecados que te quiero cometer Chicamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la nueve y terminamos a las diez AM, cuando la toco yo de no se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me alterna Solo me gusta cuando te conviene, ay AM, cuando la toco yo de no se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me alterna Solo me busca cuando te conviene, ay Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los weekendes La baby bien loco me tiene, eh Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, los dos bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toco y adena se viene Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene, ay A M cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene, ay Baby pon la alarma que pa' el ti madruga Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trate de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh, eh Tranquila no lo de, eh Eh, 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 eh Dile que tú y yo somos amigos y quiero que me aconsejes Tú le artistas me avisas si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami son lo máximo Me miras y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea todo y vámonos pa' mi con ojo Cayó el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, aquí no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se trepa y dice que ella soy su nana, yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las once Me da la vela y llego antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tus piel hasta que sean las doce A M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busco cuando te conviene A M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busco cuando te conviene Yeah, 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 yeah Chip out the man Mío Flow love movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Mío Graciela, baby Chip out the man Yeah, yeah, yeah Latino Gang, girl Yeah, yeah J Balby